Vos sabés que existe un afán, es inevitable que para el periodismo exista esa necesidad de encontrar una causa. Inmediatamente queremos encontrar una causa y muchas veces las muertes súbitas... La muerte súbita en sí mismo no es un diagnóstico, es un cuerpo de situaciones de salud que pueden provocar una muerte súbita o repentina. Pero muchas veces es muy complicado encontrar una causal de una muerte súbita. No es sencillo, ni seguramente se va a encontrar en algo que haya hecho Romina ahora, se hablaba de la posibilidad de que haya algún régimen, alguna exigencia física. Cuando hay una muerte súbita es prácticamente imposible atribuírsela a algo de manera directa. Es una diferencia de otros momentos, de otras situaciones, ¿no? Digo, podrían haber especulado los medios de una manera espantosa y morbosa y lamentable. O sea, yo con el hijo de... ¿cómo se llama? De Grimau. De Grimau. Exacto. Exacto, que iban con el detalle, que sí. Ojalá que hayamos aprendido de ese caso. Pero yo no sé si es que aprendieron, si no, o aprendimos. Si no, me parece que tiene que ver con esto que hablaba Dani antes, que tiene que ver con el respeto que la familia de Yankelevich y que ella misma generó en todos. Me parece que más también por el sentido de saber cómo era ella un poco, ¿no? Digamos, no la veías de noche, no la veías de joda, inclusive antes de casarse. No era debida de excesos, era muy medida, era... Pero con el respeto jamás tuvo una ostentación. Es una familia que... No chapeó con el apellido, con la madre, con el padre. Si en algún punto le sirvió de base tener estos antecedentes, es verdad que es una mujer que se ha perfeccionado mucho. Ha trabajado siempre, permanentemente, no solamente para verse bien ella, sino con esto de seguir siempre estudiando canto, siempre actuación, siempre baile. Baile, creo que yo no estoy muy interiorizado, pero sé que ha profundizado muchísimo con el tema del baile y se lo veía. Se la veía cada vez que tenía funciones. Ahora, te pregunto algo que es más genérico, pero que a lo mejor nos permite entender. ¿Se puede tener un perfil bajo siendo una persona con tan alta exposición? Digo, porque esto se ve también. Cuando vos tenés un perfil muy alto, ante una tragedia, podés ser, digamos, expuesto a situaciones de morbo, ¿no? En el caso de Romina, era una chica que tuvo un perfil muy alto y de pronto hace mucho tiempo que no se sabía públicamente demasiado de ella. Es que en su vida tenía un perfil muy bajo. Claro, claro. Ella iba siempre a los mismos bares ahí por la zona del hipódromo de San Isidro, tenía sus lugarcitos, su gente, su pareja también, Darío. O sea que no salían de por ahí. Ella era quizás una actriz de la vieja escuela que se destacaba el perfil alto a la hora de trabajar, pero el perfil bajo a la hora de trascender. Digamos, nunca se lo vio en un living de un programa de Chimento, sin descalificar los programas de Chimento, por cierto. Sí, 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 sí. No, no había polémicas en su vida, no trascendía por pelearse con nadie. Claro. Y cuando fue a su casamiento, dijo, ok, soy una persona pública que cubran respetuosamente. Y no hubo ni desmanes, no hubo restricción, digamos, abusiva por parte de la seguridad, no hubo esta cosa a 500 metros. Era un acontecimiento, lo vivieron concentrados, enfocados, y lo podemos ver en las imágenes que pasaron recién, enfocados en el evento en sí y no en lejos la gente. Con más razón, entonces, sostengo que tiene que ver con ella. O sea, este respeto de los medios tiene que ver con ella y no con un aprendizaje. Absolutamente. Ojalá haya sido un aprendizaje. Ojalá se extienda, ¿no? Pero la verdad... Ojalá no tengas razón, Josefina, y que la próxima vez que se produzca un fallecimiento de una persona del medio, exista el mismo respeto que está existiendo por el medio de todas las personas. No solo del medio. Exactamente. Y también se destacó ella en la última época como una buena actriz de comedia, formando una dupla muy interesante con también de Santos también. Es decir, ella también, como artista, buscaba todo el tiempo evolucionar y generar nuevas cosas que la destaquen. El año pasado hizo una película que se llamaba Horizontal Vertical, una película, hoy no me acordaba en el programa el nombre de la película, una película no necesariamente mainstream, con un elenco Maica Migorena, incluso había tenido una escena bastante jugada en cuanto a lo que se conocía siempre de ella, y lo había hecho con muchísima solvencia. Una película que en su momento no trascendió demasiado, pero muy bien hecha. Y para vos, Camilo, hace cuántos años que haces periodismo de espectáculos, con crónicas, ¿cómo es tu recorrido, cómo es tu historia al lado de Romina Jean? ¿Cómo la conociste? ¿Cuántas notas hiciste? ¿Algún contacto que recuerdes en particular? Entre el 98 y el 2003, creo que he hecho algunas notas. Por suerte, no muchas de las de guardias o esas situaciones más ingratas, pero siempre la recuerdo como una mujer muy sensible, muy de escuchar las preguntas, muy respetuosa del trabajo, con sentido del humor. Y bueno, más que nada las notas, estoy pensando que eran siempre como pactadas, porque eran en el marco de la presentación de alguna. Pero bueno, creo que se ha ganado el respeto con trabajo, con dedicación, con amor, un amor inmenso por lo que hacía. Y para Adrián, para Payares, para el resto de tus compañeros del programa, para Vivi, para Canosa, ¿cómo les cayó a ustedes? Que digamos, ustedes laburan cotidianamente con esto. ¿Estaban en vivo cuando sucedió además? Estábamos en vivo y bueno, empezó a trascender la noticia, la empezamos a chequear, como te decía, en los lugares donde la chequeábamos no era un condicional, sino que eran afirmaciones y otros tipos de portales y medios no lo estaban reflejando. Entonces, estaba el dilema interno de seguir con la pelea del amore moly, el baile, no sé qué. Las cosas triviales y quizás si se quiere superficiales de las que vivimos a diario, que son divertidas, entretenidas, pero que no revisten una profundidad y nos hacen transitar la vida muy quizás a la ligera. Claro, es una doble falta de respeto, si seguís hablando del tema, no, de una cosita cortina, que si seguís hablando del tema parece una falta de respeto y si hablas de más del tema que todavía no tenés información, también es una falta de respeto. Por eso lo seguimos hasta que alguien más lo confirmó y ahí sí. Algunos medios, ya Chiche Hellum, dijo que muerte dudosa habilita cualquier tipo de versión. ¿Y cuándo una muerte no es dudosa? Cuando morís a los 100 años. Digo, si chocás y morís en un accidente de tránsito, empiezan las dudas si estabas drogado, alcoholizado. Pero aparte que eso es una habilitar... No hace falta recurrir en todo ese tipo de cosas. Estoy de acuerdo, pero los que tienen que determinar eso... Son los médicos, no los rumores, digamos los periodistas ni los cronistas en la puerta de un lugar. No, pero habitualmente, ante una situación así, empiezan a mandar frutas y sí, seguro estaba borracho. Esperemos que los profesionales den a conocer su veredicto y después se haga público. Bueno, o no, o no. Y si no, tienen todo el derecho del mundo, la familia, a que no se dé a conocer las razones por las cuales ella falleció y tenga un entierro digno. Punto. Internamente la familia y a la gente del hospital también le pidió que por favor que no trascienda absolutamente nada. Pero volviendo a lo de Chiche Gelblum, no es tan nítido dar un mensaje y decir que hasta que no se conozca, porque es una muerte dudosa, habilita cualquier versión. Porque eso es un disparate. Eso es como dar piedra libre, carta franca para que cualquiera diga cualquier barbaridad. O sea, que manejar la información con muchísima delicadeza. Y una cosa que venía escuchando por ahí es que Romina se volcó a la televisión como una forma de estar más cerca de su madre. O sea, pensó que trabajando en la televisión, cuando empezó con Jugate conmigo, era una forma de estar más tiempo con su madre. Qué buen ejemplo ahí cuando hablaba de que era un bicho raro porque entraba y salía y nunca se quedaba con el éxito. Tengo que ver un ejemplo para esta tele actual donde todo el mundo quiere ser famoso a cualquier precio y hace cualquier cosa para ser famoso. El de una chica que entraba y salía y que se permitía hacer lo que le gustaba y salir y no exponerse. Para terminar, ¿cuál era la relación entre Romina y su madre, y Cris Morena? La verdad que no lo conozco en profundidad. Te podría decir que Cris ha sido siempre una gran profesional y ha esperado siempre lo mejor de cada uno de los integrantes de sus elencos. Y no creo que su hija haya sido la excepción, quizás por ello es que Romina siempre se ha perfeccionado, digamos. Y ese es el resultado también de unos productos sensacionales que han trascendido todas las fronteras. Hoy en Israel creo que también hay muchas generaciones de chicos que aprendieron a hablar en castellano, que estaban absolutamente de duelo, haciendo correr la noticia, con un gran pesar. Y no solamente en Israel, sino en otros países donde los productos con Romina Jan han sido un éxito. Creo que es un artista de Argentina que ha cubierto un montón de países. Entonces, no sé, es una noticia de las que nunca se quieren cubrir, de las que nunca se quieren dar, de las que no queremos tener nunca. Y bueno, un artista popular, a pesar de venir desde un lugar de privilegio, un artista muy popular, diría yo. Bueno, un aplauso para la memoria de Romina Jan. Gracias, gracias Cami, un amigo. La verdad, muy bien estuvo Camilo. Muchísimas gracias Camilo por tu participación.